Hola, ¿qué tal? Acordamos con ustedes hacer un balance y un informe sobre lo que había pasado en la Cota 16. Como ustedes recordarán, como WWF teníamos peticiones concretas. Una tenía que ver con la renovación del segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto, un esquema sobre reducción de emisiones por deforestación y degradación, financiamiento internacional para adaptación y mitigación y un marco de adaptación, es decir, cómo reducimos la vulnerabilidad de las especies y las personas ante el cambio climático. La COP16 tuvo realmente unos resultados importantes, un avance muy concreto en estas peticiones que teníamos nosotros. que dan muchos, muchos retos para el próximo año, sin embargo, entre los resultados importantes de esta cumbre fue el establecimiento de un fondo verde, un fondo internacional, que incluye las peticiones o las ofertas de recursos que se habían hecho en Copenhague bajo ya un marco de Naciones Unidas. Son los 30 mil millones de dólares para antes del 2012 y los 100 mil millones de dólares por año hacia el 2020. Eso por una parte. Por otra parte, se acordó ya de forma oficial el esquema de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques que implica un beneficio a millones de personas o que implicaría un beneficio a millones de personas alrededor del mundo. En el caso de México, 12 millones de personas viven de los bosques, muchas de ellas con esquemas de forestería comunitaria y de manejo forestal comunitario que son sustentables y son perfectamente compatibles con este tipo de esquemas. Por otra parte, se acordó un comité de adaptación para definir los criterios sobre el destino de los recursos financieros hacia acciones que reduzcan la vulnerabilidad de las especies y las personas ante el cambio climático. ¿Qué quedó pendiente? Quedó pendiente el acuerdo sobre un segundo periodo de compromisos del protocolo de Kioto. Eso va a ser un tema que va a estar en la agenda política durante este año de forma importante. Y bueno, se subieron las expectativas de forma importante para el próximo año, la COP17, que va a ser en Sudáfrica, para que consigamos el resto de estas peticiones. El gobierno mexicano tuvo un papel diplomático importante consiguiendo el acuerdo de 193 países hacia estas decisiones, lo cual para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es fundamental porque le renueva la esperanza y la credibilidad hacia poder lograr un esquema multilateral, un esquema internacional que nos pueda mantener cercanos al 1.5 grados centígrados antes de finales de este siglo para evitar los peores impactos del cambio climático. Estaremos publicando en este sitio un reporte más detallado sobre estos alcances y esperamos que nos visiten pronto.